Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSign y hoy les voy a traer una noticia realmente muy pero que muy interesante relacionada a Xbox Game Pass y a su nuevo plan familiar, que era algo que ya se venía rumoreando, un plan familiar que sería o funcionaría de forma similar a lo que se tiene actualmente por ejemplo en Nintendo Switch y les voy a contar a continuación todas las novedades que se han publicado, esto no es un rumor, es oficial, se ha publicado en el sitio de noticias de Xbox, Xbox Wire y vamos a ver toda la información relacionada al respecto y en qué lugares se puede probar desde el día, bueno de ayer en realidad, que fue 4 de agosto y este video lo estoy publicando el día 5 o sea que desde ayer, 4 de agosto, ya se puede probar para los insiders de algunos países que lo vamos a ver a continuación, así que para más info, quédate ahí porque ya empezamos Bien, esta información como les comenté anteriormente es bastante interesante porque era algo que se venía rumoreando y era algo que se venía incluso hasta pidiendo la posibilidad de tener un plan familiar de Xbox Game Pass Ultimate, que obviamente esto implicaría que hasta 4 usuarios tengan acceso a todas las ventajas de Xbox Game Pass Ultimate incluyendo por supuesto Xcloud, Gold, todos los beneficios que eso conlleva como por ejemplo los juegos con Gold, los descuentos de Game Pass y por supuesto el Xbox Game Pass de PC incluyendo EA Play y todos los beneficios que ya conocemos Esto es muy interesante porque por lo que se estuvo viendo en una imagen filtrada el valor sería de 22 euros aproximadamente para la persona que este insider que lo estaba probando de Irlanda Esto puede probarse para insiders del país mencionado Irlanda y Colombia actualmente y luego se va a empezar a extender a insiders de otros países en términos de lo que son los valores, bueno en este caso 22 euros por la imagen filtrada Se habla de que pueden ser unos 25 dólares en Norteamérica y bueno habría que esperar el precio que tocaría por ejemplo para nosotros en Argentina porque como sabemos los valores no son directamente los mismos Habría que esperar eso a ver cuál sería el valor en pesos para nosotros considerando la store regionalizada y que a su vez Xbox trae precios y valores adaptados también a la región No son los mismos que se pagarían en Europa o en Estados Unidos Entonces a la espera de eso mientras tanto esta es la información que se tendría y en principio acá hay algunos detalles bastante interesantes publicados en Xbox Wire Lo que acá comenta en el artículo es los usuarios de Xbox Insider en Colombia e Irlanda pueden obtener una vista previa de una nueva oferta de Game Pass a partir de hoy Es decir el día de ayer 4 de agosto siempre estamos buscando formas de brindar experiencias que ofrezcan a los jugadores más opciones y valoren la forma en que descubren y experimentan los juegos con su comunidad A partir de hoy en Colombia e Irlanda Xbox Insiders puede comenzar a obtener una vista previa de un plan que permite que varias personas compartan los beneficios de Game Pass Ultimate Esto es buenísimo porque si vos el plan suponiendo que salga 20 dólares bueno vos podés dividir entre 4 personas la mensualidad y esas 4 personas con sus perfiles de forma independiente sin tener que estar que la persona digamos dueña de la cuenta tenga que estar iniciando sesión en otra consola ese tipo de cosas raras O sea la realidad es que no, cada uno de forma independiente perteneciendo a ese grupo familiar puede acceder pagando la mensualidad de 20-25 dólares que es lo que se especula al mes sería realmente un golazo Esto hace que sea aún más fácil jugar a los mejores juegos de Game Pass con amigos y familiares en la consola, la PC y la nube al permitirle agregar hasta 4 personas a su suscripción todas con su propio acceso exclusivo a los juegos y contenido de Xbox Game Pass Ultimate y sus beneficios que era lo que comentaba anteriormente Cosas que se debe saber al respecto, las personas con las que comparte su membresía no tienen que ser insiders pero deben residir en el mismo país que usted Esto es algo que no se sabe si finalmente va a ser así, si va a quedar así una vez que salga de esta sección para insiders Pero en principio la suscripción se compartiría únicamente con personas del mismo país Unirse a Game Pass Insider Preview convertirá el tiempo restante de su membresía en tiempo en el nuevo plan según el valor monetario de la membresía anterior Por ejemplo, un mes completo de Game Pass Ultimate se convertirán en 18 días de membresías para el nuevo plan De esta manera no perderá nada del valor restante de su suscripción existente al realizar la conversión Es algo parecido a lo que pasa más o menos con el truquito que se hace con el E-Play para obtener un año o más de Game Pass Que ya todos lo conocemos La conversión es definitiva y los usuarios deben esperar a que caduque su nueva membresía antes de volver a la membresía anterior La conversión no está disponible para los miembros del grupo invitados Antes de unirse a un grupo, si un grupo familiar, un miembro del grupo puede cancelar su suscripción existente o esperar a que caduque Si no tienen una cuenta de Microsoft, los amigos y familiares invitados deberán crear una nueva cuenta de Microsoft e iniciar sesión con ella para participar Los miembros con Xbox All Access, que esto es algo que nosotros no tenemos El All Access implica un paquete en el que vos podés comprar la consola con el servicio durante unos años Con el servicio de Game Pass Ultimate durante unos años Podés elegir entre 1 a 3 años de servicio y sacar el pago en cuotas Bueno, esto no lo tenemos nosotros, no es un plan que nos haya llegado en Argentina e incluso a otros países de la región tampoco Estos miembros de All Access no podrán participar en esta vista previa Y en Colombia partes de la copia para la vista previa no se han localizado y podrían mostrarse en inglés Y esto es algo a tener en cuenta Algunos problemas conocidos para quienes sean Insider, si les interesa saber Los miembros invitados con una suscripción existente pueden encontrar un error al aceptar la invitación Se bloquearán los intentos de actualizar dos veces en 24 horas Los miembros de la familia de cuentas de Microsoft no recibirán un correo electrónico cuando se agreguen automáticamente un grupo Eso es uno de los errores, las cosas que pueden pasar El titular de una cuenta principal puede ver el error Algo salió mal cuando intenta compartir directamente con dos o más miembros de la familia de cuentas de Microsoft A la vez después de la compra Y por último, error al intentar comprar el Xbox Game Pass Plan Insider Preview Y puede pasar también que los correos electrónicos relacionados con la gestión de invitaciones o grupos Solo estén en inglés y esos son los problemas conocidos Así que bueno, ya me comentarán a ver qué les parece esta información A mí me parece interesantísimo No hay fechas de cuándo se lanzaría realmente Yo creo que esto van a estar esperando un poquito para fin de año Tal vez lo puedan lanzar incluso en el evento de los premios GOTY Habría que ver Pero en principio, bueno Insiders de Irlanda y Colombia se verá expandiendo a más países Pero como idea me parece impresionante Y es algo que vendría súper bien Y sería todavía muchísimo mejor Como para que más usuarios todavía se animen a suscribirse Ya dispodiéndose a dividir el gasto entre cuatro personas Así que nada más por hoy Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias a todos por la buena onda Por los likes Por suscribirse al canal Recuerden también tocar la campanita Recuerden que transmito en Trovo Trovo con V Les dejo el link en la descripción Y por supuesto en un comentario fijado Así que me siguen también en Trovo Para verme en directo Y nada más Muchísimas gracias a todos Y nos estaremos viendo con mucho más contenido Aquí en el canal Y como dijo alguna vez un filósofo moderno Aguante Xbox Y el resto Que chau ¡Gracias! ¡Gracias!